La exposición Valencia Portal Design es una exposición sobre la exportación de los cítricos valencianos, pero también de los vinos y licores y muchos productos que salían desde el puerto de Valencia a finales del siglo XIX y durante la primera mitad de largo, más o menos hasta los años 60 del siglo XX. Hemos hecho una recopilación de aquellas etiquetas que se colocaban en las cajas de naranjas y que desde Valencia, desde el puerto concretamente, iban a toda Europa. Por otra parte, se podrán ver también en la exposición los aguardientes, vinos, etiquetas de vinos y licores que heredan un poco o se suman a esa estela del éxito de las etiquetas de naranja. Desde finales del XIX y sobre todo en la primera parte del siglo XX, la empresa valenciana se internacionalizó, se globalizó, buscó la cartelería y aquí hemos tenido cartelistas muy buenos hasta la Guerra Civil, que quede claro, y eso se ve en las manifestaciones que tenemos aquí. ¿Y esto para qué valía? Pues valía en la guerra para propaganda y en la paz para fomentar los productos valencianos, que quede claro. Y eso es lo que tenéis aquí, una muestra preciosa, preciosa de todo un poco lo que se hizo en aquella época, que para mí fue una época de esplendor del puerto, porque al final casi todo esto, o mucha parte de esto, salía por el puerto, como es razonable. Y que tengas botellas del siglo, casi principios del XIX o finales del XIX intactas, eso es un prodigio. Esto no sé cómo ha podido ser, en fin, cómo ha podido sobrevivir. Esta exposición explica muy bien cómo Capital Mundial de Diseño no es una nueva operación de marketing, es hablar de algo tan ligado a la tradición valenciana y la empresa valenciana como el diseño, que hace más de 100 años ya era esa herramienta con la que las empresas eran más competitivas, toda una industria lo supo aprovechar y lo aprovecha hoy en día. Tenemos etiquetas actuales de Daniel Nevoto, de Nacho Lavernia, que cuentan como es un vino mioganador de empresa con diseño. Hay unas actividades paralelas para todos los públicos, unos talleres gratuitos en los que se aprenderá cómo imprimir y cómo hacer o cómo se hacían antiguamente estos envoltorios de seda de las naranjas y luego un espacio lúdico disponible todo el tiempo para los visitantes más jóvenes. Desde nuestros inicios, hace casi 140 años, somos usuarios del puerto de Valencia para exportar nuestros vinos y además somos una empresa que presta mucha atención al diseño en las etiquetas. Las etiquetas de naranjas, las de licores, las de cerámicas y todos los productos auténticos valencianos que durante 200 años han salido a través de este puerto, pues es un orgullo llevarlos a través del mundo. Ha sido una sorpresa, la verdad, mi primo me dijo ayer que habían elegido la etiqueta para la exposición y hoy me he dado cuenta de que todas las etiquetas que hay, que son todas muy bonitas, preciosas, ninguna tiene foto. Entonces la única que tiene foto es esta y me ha dado muchísima ilusión poder venir.